Hola, bienvenidos a Trending Topic. En las tendencias más destacadas tenemos el tlacuache magisterial y la foto viral de una niña en el baño. Si tú también creíste que los maestros de Oaxaca lanzaron un tlacuache como parte de su protesta por la reforma educativa, estás equivocado. La imagen pertenece a una nota publicada por Vice México acerca de un polémico ritual de Yucatán. La fotografía se volvió tan popular en redes sociales que los memes nos hicieron esperar y se compartieron bajo los hashtags Oaxaca lucha, Oaxaca grita y todos somos tlacuache. La imagen fue tomada durante una ceremonia realizada al este de Mérida, Yucatán, y en la que los habitantes matan a palazos a los tlacuaches e iguanas en una piñata. Sin embargo, gracias a un acuerdo de la Sociedad Protectora de Animales con el Estado de Yucatán, se pudo cancelar la ceremonia, que según sus habitantes, era un tributo a San Bartolo para la época de lluvias. Y otro de los temas más comentados en redes sociales fue la fotografía de una niña de tres años que está parada sobre una taza del baño. Su mamá tomó la imagen pensando que su hija estaba jugando, pero su sorpresa fue cuando la menor dijo que estaba simulando cómo reaccionar en un baño público en caso de un tiroteo, como le habían enseñado en su guardería. La mamá compartió la instantánea en su Facebook con el mensaje. Hice la foto porque al principio pensé que era gracioso. Se la iba a mandar a mi marido para enseñarle lo traviesa que es nuestra pequeña de tres años, pero en cuanto me dijo por qué lo hacía, se me rompió el corazón. Estaba practicando en casa un simulacro de emergencia, qué hacían en su guardería y qué debía hacer si quedaba encerrada en el baño. En ese momento lo que pensé que era inocencia infantil desapareció. Los usuarios la han compartido miles de veces y han hecho un llamado para el control de las armas en Estados Unidos. Los tiroteos no deben ser parte de la cotidianidad de las personas. No son sismos como para que existan simulacros. Lo que se tiene que evitar es que existan. Y eso sin duda le corresponde al Estado y a la sociedad. Recuerden que pueden seguirme en Twitter como Wendy Garrido G. Nos vemos la próxima semana con más tendencias.